Música Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime que hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música 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 ¡Gracias por ver! Cuando uno siente que la vida pasa, es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma, al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme, he de recordarme que contigo fui Muy despidado al quererte porque creí que siempre serías para mí Pero es que estoy enfrentando el ayer, sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez, pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui, el cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti, y vallenato como es mi canción Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más suplible de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más suplible de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más suplible de la inspiración